nuestras raíces y entender y sentirnos orgullosos. A mí me molesta, me molesta que hay gente que desafortunadamente lo único que tiene es dinero y critican, son tan pobres pues que nada más tienen dinero, critican este tipo de tradiciones y ni siquiera las entienden. ¿Qué mensaje le podemos dar a la gente para que vaya a Morelos y no solamente pensando que es un oasis para relajarse muy cerca de la México, por supuesto, pero para aprender acerca de la vasta cultura y las tradiciones? Bueno, mira, yo te puedo decir que Morelos no es solo agua y es diversión y son balnearios. Como te decía, tenemos una identidad profunda y eso lo demostramos en nuestros carnavales. Precisamente cuando te hablaba del traje del chinelo, lo vemos y pues parece divertido, parece interesante, pero hay un trasfondo sobre ese origen. Por ejemplo, en el carnaval que se celebra en Tlayacapan, el origen de este traje es muy interesante. En la época previa a la cuaresma, que era exactamente tres días antes del miércoles de ceniza, los grandes hacendados españoles a sus empleados, a sus empleados tlayacapenses les daban como en señal de agradecimiento, tres días para que festejaran. Pero bueno, ellos ya hartos de los malos tratos de estos hacendados, decidieron divertirse muy a su estilo. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una mofa del hacendado español y se divierten a costillas de él. Entonces, toman este atuendo, que el atuendo, por ejemplo, que portan en el municipio de Tlayacapan, es el blanco que tenemos aquí, si lo podemos poner en cámara, donde simula, la bata es el camisón que las señoras españolas usaban para dormir, el tocado, el sombrero que lleva es una ridiculización de los grandes sombreros de los hacendados españoles con esas plumas de avestruz, y usaban las máscaras precisamente para no ser reconocidos por sus amos y poder burlarse a placer. Burlarse a placer. Muy bien, Cecilia, vamos a ir a un corte, Fernando, regresamos. No se vayan amigos, porque seguiremos aprendiendo de esto que se celebrará en breve allá en este bello estado de Morelos. Regresamos, regresamos después del corte. Pero lo que decías de las edades, sí es cierto, antes a los 15 años, bueno, mi abuela y esa generación se casaron de 15, 16 años, a los 19 probablemente ya se veían como que se habían quedado. Sí, y además aquí es bien importante eso que dices, de que se casaban muy chiquitas, porque se casaban muy chiquitas, pero a veces sin conocer casi a su pareja. Sin elegirlo tampoco. Sin elegirlo, ¿no? Como ha sido en todas las culturas. A veces lo han visto pasar nada más y se casan y demás. El concepto de amor en ese sentido, también, pese a que mucha gente piensa que el enamoramiento es algo natural y que no cambia con el tiempo ni con las culturas, pues no, también tiene un significado cultural, el amor, ¿no? Es nuevo, ese concepto. Es muy reciente. Es el matrimonio por amor. Sí, el matrimonio por amor, es el amor romántico, ¿no? El amor es el amor, lo romántico, ¿no? Sí. Eso no existe. Era más bien un acuerdo, entonces, entre familias. Era un acuerdo y cumplir con esas convenciones sociales, ¿no? De que tenían que contraer matrimonio y era conveniente hacerlo, ¿no? Sí, entonces eso ha ido cambiando. Después surge el amor romántico, justamente donde ahora me caso por amor y siento que decido. Yo creo, estoy decidiendo, incluso como mujer, ¿no? Creo que decido porque me enamoré, aunque me enamoré de la piltrafa más grande del mundo y que me vaya a golpear, pero estoy enamorada. Me quedo con él porque estoy, una justificación, ¿no? Para ciertos actos que esconden una falta de decisión, también, ¿no? Eso estoy enamorada. Y en el caso de estas solteras, sobre todo de las mujeres, yo lo que ahí identifico es un significado diferente al amor, ¿no? Sí creen todavía en ese amor romántico, pero no en un amor que les quite el control de sus vidas, ¿no? Ellas reconocen, en las entrevistas que yo les hice, reconocen que sí se han enamorado, ¿no? Algunas sí han tenido algún novio, algunos fracasos amorosos, o, ¿sí? No tanto fracasos de que el hombre las deje o las maltrate, sino de que ellas le ven los defectos y dicen, no, pues lo puedo amar mucho. Y lo dicen, eso lo repetieron mucho, ¿no? Que decían, pues sí, mucho amor, pero, ¿sí? Sí lo quise mucho, pero, ¿sí? Era un tipo que me quitaba el dinero, que me quería explotar, o que me fue infiel, o que... Que se iba a tomar el café con los niños. Que yo lo mantenía, ¿no? Que yo quería que yo lo mantuviera, que le diera mi tarjeta de crédito, y de dárselo a él, mejor se lo doy a mi mamá. Y decide, en ese caso, quedarse con la madre, ¿no? Entonces, pero siguen esperando el amor, ¿no? O sea, están como en una época, me parece a mí, de transición, entre lo que es este amor romántico y un amor más racional, más pensado, aunque también sea sentido, ¿no? Sí, pero están en espera de un amor, de una pareja, de la cual enamorarse, que sea recíproco, y que reúna esas características, no dejan de esperarlo, ¿eh? ¿Sí? Que reúna esas características de que me respete, que respete mi forma de vida, que respete mi tiempo, que respete aún y cuando muchas de estas mujeres no sean respetadas actualmente por su madre, ¿no? Hola, ¿qué tal Ernesto? Sus amigos de Salud Física y Mental, nos encontramos en esta ocasión nuevamente con un viejo conocido de este programa, que es Alan Villanueva, para platicar de un tema verdaderamente importante, que es el apoyo, el apoyo en el deporte. Como todo el mundo sabe, ya todo el mundo conoce, Alan es un triatleta, y quiero que me platiques, Alan, realmente, ¿hasta dónde llega ese apoyo al deporte mexicano? Sí, la verdad, es un buen punto a tocar, es importante mencionar que carecemos un poquito de ese apoyo, ¿no? En realidad, creo que los recursos algunas veces están desviados de manera incorrecta, y creo que eso, bueno, sí es un punto en el que podríamos mejorar. A ver, ¿se puede mejorar? ¿Qué ocurre cuando tú llegas y pides un apoyo a X compañía? Mira, en lo que es la iniciativa privada, pues aquí en México, desgraciadamente, estamos muy dados a decir, bueno, tú a quién conoces, ¿no? ¿Quién te mandó aquí? Lo que es CONADE y esto, bueno, pues bueno, los fondos, a lo mejor los recursos no son los suficientes que requiriéramos, y no, bueno, no están destinados o no están invertidos. Vienen causados, ¿no? Exactamente, sí. Vienen causados, porque se me ocurre que lo que sucede en México es que primero lo demuestro y luego me apoyan, o sea, ahí no hay el deportista prefabricado. Sí, exactamente, aquí, pues bueno, a lo mejor pregúntale a Ana Guevara si le da, si ya tenía apoyo cuando tenía 14 años y te va a decir que no. Pues ahí está la denuncia, y amigos, soy Humberto Sports Carrera, esto fue para salud, física y mental, y recuerden que para poder transmitir la pasión, primero hay que sentirla. Efectivamente, Humberto, amigos del auditorio, apuestan ya cuando son estrellas hechas y derechas, y bueno, es cuando ya les queda poco tiempo de carrera. Ojalá de verdad las marcas fueran un poquito más confiadas en este sentido, y entendieran que hay que sembrar para después cosechar, hay tanto talento ahí desperdiciado. Pero bueno, vámonos pues de carnaval, estaba leyendo que en Tlaltizapán, aparte de todo el festejo, fíjense bien, se los voy a leer tal cual, la gastronomía exquisita, ya que es una traición en el mole verde de pipián, tamales de ceniza, mole rojo de guajolote, cecina con queso y crema, por supuesto, barbacoa de cabrito, pozole en carne de puerco, pollo, pescado hecho en misiotes, clemole sazonado, vamos a preguntarle aquí a Cecilia, ¿qué es esto? ¿Qué es el clemole sazonado que me suena rico? Bueno, mire, el clemole es una comida hecha con masita, básicamente y sazonado en chile verde, es así como un molito, pero más aguadito, y que le introducen carne de puerco o carne de pollo. Es lo que nos trajeron esta noche para después, esta tarde, perdón. No, no le había querido comentar esto porque bueno, los muchachos ya no iban a poner atención al programa, entonces eso. Ah, bueno, eso lo dejamos para el carnaval. Sazonado con ciruelas silvestres o tamarindos, aquí es a Morelia.